Hoy la parte de charla o de curso va a ser un poco larga y difícil porque vamos a tratar de la librería D3.js que es lo que vamos a utilizar para hacer las visualizaciones y tiene un funcionamiento un poco extraño y cuando se entiende este funcionamiento es muy potente pero hay que entenderlo y voy a intentar presentarlo. Antes de eso voy a presentar mi trabajo de cartógrafo. Desde hace dos años, bueno antes yo era periodista con el Monde Diplomático y desde hace dos años he cambiado y trabajo como consultante, etc. Y trabajo con Filipe Kaciewicz, es un cartógrafo bastante conocido mundialmente y es mi profesor, vamos a decir, de cartografía. Y ejemplos de lo que hacemos, eso es un mapa de los ataques de piratas que habíamos hecho para un reporte de la ONU. Y hacemos mapas así como con datos y análisis e intentamos hacer visualizaciones que permiten entender lo que pasa en el mundo. Eso es el reporte. También nos interesamos en temas como el espacio. Eso es como una visualización de lo que el mercado del espacio puede ser en 10 años o 20 años. Entonces hay la Tierra, Marzo, la Luna, etc. Y también trabajamos con datos, intentamos hacer como tutoriales para transformar datos. Estos datos son muy simples, son los lugares donde un ordenador que hemos comprado en China, los lugares por donde pasa este ordenador antes de llegar a Francia. Y con ejercicios simples como esto, vamos a ver cómo funciona el mercado mundial. Y una cosa interesante en este ejercicio del ordenador que viaja, es ver que en California se hace el design, en Irlanda se hacen las facturas, por no decir escapar del impuesto. Y en China se hace la fabricación en Shenzhen y justo después de la fabricación se manda a Hong Kong y así se ve que el producto pasa de un país comunista al mercado mundial en un sitio muy pequeño. También trabajamos con visualizaciones de datos variados. Eso es una lista de organizaciones que trabajan en intercambio por la paz. Trabajamos con grupos militantes, eso es en Cape Town, en África del Sur. Y las inigualidades en la ciudad son enormes. Y con este tipo de mapa intentamos ver el número de gente que vive en cada barrio y el número de policía que sirve en este barrio. Y los colores significan el nivel de criminalidad. Y así se puede ver que los servicios públicos están mucho mejores, donde no se necesitan tanto. Bueno, una cosa clásica cuando uno estudia las inigualidades, pero con mapas se puede mostrar bien. La manera que tenemos de hacer mapas lo que intentamos es también hacer cosas artísticas o sensibles. Y eso es un ejemplo que hacemos con una amiga artista que se llama Agnès Tien. Y es la cuestión de la acaparación de tierras, es decir, de tierras agrícolas que se venden, son millones de hectáreas, ¿se dice hectáreas? Hectaros. Se venden por superficies enormes a investidores extranjeros. Y eso es un tipo de visualización que se hace. Bueno, es posible hacer esto con máquinas, pero aquí Agnès lo hace con un lápiz y lo pinta. Y aun cuando está pintado, podemos hacer visualizaciones interactivas. Así se ve que en la izquierda hay como una lista de países y cuando uno clica en un país el dibujo cambia. Otro tipo de visualización. Esto es un mapa de las leyes sobre los homosexuales. En rojo es la represión y en verde es legal. Y también el verde más fuerte es cuando el matrimonio es legal. Y bueno, así que esta mapa es muy nueva porque en Estados Unidos es legal desde hace una semana. Y tenemos este sitio con todos estos... Estas pruebas. Para nosotros todo es como una experiencia. Hacemos experiencias. Y este sitio es muy abierto. Y si tenéis ideas o artículos para compartir con el sitio, es muy abierto. Hay que mandar un email y lo discutiremos. Y también lo que queremos hacer es publicar artículos en varios idiomas, algo multilingüales. A veces podremos traducir, pero si no tenemos tiempo para traducir, da igual. Antes de la parte de curso, tenemos que hablar de lo que pasa el miércoles 8, porque parece que es feriado. Entonces no sé quién quiere venir el miércoles 8, o si es mejor anular y reorganizar el programa. ¿Más temprano el miércoles? ¿Más temprano el miércoles? No sé si hay que quedarse con la familia o a ver el papá. No sé si hay que quedarse con la familia o a ver el miércoles 8. No sé si hay que quedarse con la familia o a ver el miércoles 8. Ok. Necesito una palabra para el grupo E, Porque he visto que hoy había código en el GitLab. Y sería bueno que el grupo E pueda presentar su código, lo que hace y cómo funciona. Y también el grupo 2, el sitio web. Me gustaría que el grupo 2 presenta el proyecto de sitio web que está desarrollando. Hacemos esto después de mi charla. Hoy vamos a hablar de una herramienta que se llama D3. D3 significa Data Driven Documents. Son documentos o visualizaciones que están pilotados por los datos. Esa es la idea de D3. Y hay una página de ejemplos. Y les daré la dirección al final. Hay una página de ejemplos con cientos de ejemplos. Todos son muy diferentes. Todos son muy bonitos. Y es una herramienta muy rica. Tiene muchas dimensiones, muchas posibilidades. Y atrae a mucha gente. El pequeño grupo de informáticos que han desarrollado este software. Dentro de ellos hay uno que se destaca, o que se destaca más. Se llama Mike Bostock. Y era como... Hacía su tesis de matemáticas, creo. Después de desarrollar una versión anterior de D3, fue contratado por el New York Times. Y ahí fue el responsable para las visualizaciones del New York Times. Y entonces es algo que se utiliza mucho en la prensa. Pero bueno, también se utiliza en otros dominios. Y desde hace, creo, desde el mes pasado, Mike Bostock ha quitado. El New York Times, para consagrarse todo su tiempo, 100% de su tiempo, a desarrollar D3. Bueno, la futura versión. Entonces, esa es una herramienta que tiene, creo, mucho futuro. Si miramos los ejemplos. Voy a mostrar los ejemplos en vivo, y no con copias de pantalla. Porque tienen, casi siempre tienen una animación interesante. Así es todo. Por ejemplo, si tenemos un gráfico así con barras. Es muy fácil hacer, como animaciones. Aquí no significa nada, solo son ejemplos. Es una manera interesante de, cuando hay transiciones entre varias presentaciones de datos. Se puede imaginar que los datos evolven con el tiempo. Por ejemplo, tenemos un gráfico que representa cualquiera cosa en 1970, y después en 71, 72. Y las transiciones serán bonitas. Tiene también este tipo de gráfico. Tiene también este tipo de gráfico. Tiene también este tipo de visualización. Este, ¿qué le pasa? Voy a cargarlo. Bueno, este no hace nada. Y lo que me gusta también mucho con D3, es que con cada ejemplo, tiene el código abajo. Y el código no es muy largo. A veces es bastante complicado entenderlo, pero no es muy largo. Uno se puede aplicar a leer el código y entender cómo funciona. Y también copiarle el código, entrar sus propios datos y obtener el mismo resultado. Bueno, no es muy difícil copiar algo y hacer lo suyo. Esto es otra vista. Es una línea de tiempo, con colores. Y el código está aquí. ¿Qué pasa con esto? Bueno, no pasa. Sí. Ah, sí. Se puede ver. En casi todos los ejemplos hay como animaciones o un funcionamiento. que de interacciones. Las animaciones también tienen una calidad particular porque parecen muy orgánicas. Y el resultado, bueno, suele ser interesante. Por ejemplo, este. Aquí tenemos como una visualización de una jerarquía y se puede, bueno, se puede explorar. Este puede ser algo para nosotros, para nuestro taller. Bueno, no creo que haya animación aquí. Y este tipo de diagramas también. Si aquí ponemos el número de artículos por cada idioma y después lo separamos con temas, etc. Bueno, quizás hay ideas que se pueden utilizar y aplicar a nuestros documentos y estadísticas. Y creo que es así. Bueno, evidentemente, crear una visualización tan bonita y compleja es bastante trabajo. porque utilizar una que existe es más fácil. Pero en esta parte de la presentación voy a mostrar cómo se programa una visualización con D3. y hay principios de D3. El primer principio es que los datos se unen a la visualización. Esto no es muy usual. Usualmente lo que las herramientas de visualización hacen es que toman los datos y dibujan una imagen con los datos. Y si los datos cambian, dibujan otra imagen, una imagen diferente. Y la animación se hace con una serie de imágenes distintas. En D3 los datos están adentro del dibujo. Es decir, que si hay un círculo que representa el PIB de un país en tal año, si cambiamos de año, vamos a cambiar un valor dentro del mismo círculo. Eso significa que si este círculo que representa nuestro país está en un lugar particular de la pantalla, no va a cambiar de lugar. Y si queremos cambiar el círculo para que su diámetro o su radio corresponda al PIB del país, solo vamos a cambiar el atributo del radio del círculo. Y así animar una visualización simplemente es modificar algunos atributos de objetos que ya están en el dibujo. Esto es muy importante y se hace con esta comanda que se llama data. El segundo principio es que cuando ponemos datos en el dibujo, cada dato que entra, por cada valor que entra, tenemos que crear un objeto visual. Y esto se hace con enter. Así que si tenemos, si tenemos, por ejemplo, vamos a hacer una visualización del PIB de todos los países de la Unión Europea. Entonces, al empezar, solo hay seis países. Y otros países entran, pero no entran al empezar de nuestra línea de tiempo, sino entran cuando entran en la Unión Europea. Entonces, cuando cambiamos los datos, hay nuevos objetos que entran. Y cuando entran, vamos a decir, ahora voy a crear un objeto visual, un círculo, un cuadrado, que sea, que corresponde a este objeto, a este país, por ejemplo. El tercer principio es el update, es decir, la actualización de los datos para un objeto visual. Así que si el PIB cambia, porque cambiamos de año, para un país que ya está en el dibujo, vamos a cambiar su atributo de radio, y esto se hace con update. Y también hay países que salen, bueno, todavía no, pero podría suceder con Grecia. Entonces, el último principio es el exit. Cuando un objeto sale, podemos decidir de dejar su objeto visual, de suprimerlo, o de mandarlo, por ejemplo, al lado de la pantalla. Eso se hace con exit. Y la lista de todos estos principios se llama General Update Pattern. Y con eso se hace casi todo con D3. El primer ejemplo, y todos los ejemplos, voy a poner el código en el GitLab. El primero ejemplo, vamos a definir datos. Y solo es una lista de valores, de números, pero podría ser una lista de objetos con varios valores. Como, bueno, por países será el nombre del país, su PIB, su capital, y bueno, no sé qué. Aquí tengo un ejemplo muy simple. Tenemos cinco valores y vamos a crear un círculo para cada valor. Entonces, lo que hacemos en la línea 2, es seleccionar todos los círculos. Y es virtual, porque todavía no hay ningún círculo, pero así funciona D3. Entonces, seleccionamos todos los círculos y los ponemos los datos. Y por cada, la línea 3 dice, por cada dato que entra, vamos a añadir un círculo. Por cada dato que entra, aquí tenemos cinco datos que entran, cinco números, cinco valores. Por cada que entra, vamos a añadir un círculo. Y este círculo, vamos a darle atributos. Aquí he puesto el atributo R, que es el radio. Y el radio de nuestro círculo va a ser el número, el valor. También, esto no está en la pantalla, pero está en el ejemplo. También le voy a dar un centro, coordenadas para el centro. Así que, el primer círculo tiene coordenadas como verticalmente 40 píxeles. Y horizontalmente algo como 50 píxeles más 10. Y el segundo círculo tiene verticalmente 40 píxeles. Y horizontalmente 50 píxeles más una vez 10. Y el tercero tiene las mismas coordenadas verticales. Y horizontalmente serán 50 píxeles más dos veces 10. Y así se pueden poner los círculos, que no sean todos pegados. Otros atributos pueden ser, entonces para círculos, pueden ser colores. Son dibujos con el formato SVG. Es un formato que es muy similar a lo de Adobe Illustrator. Entonces, hay cuadrados, líneas, círculos y curvas de Bézier y todo eso. Entonces, para círculos hay atributos como el color para llenarlo y el color del bordero. También el tamaño del bordero puede cambiar. También el color puede tener una cierta transparencia. Bueno, así hay muchos atributos que nos permiten hacer un poco lo que queremos con las imágenes. Y D3 tiene una noción de escalera, escalera de valores. Y por ejemplo, si tenemos un PIB que puede cambiar entre no sé cuántos millones y cientos veces más. Podemos crear una escalera y decir que el mínimo va a ser de color verde y el máximo de color rojo. Y es lo que hago aquí. En la primera línea voy a definir una escalera que es linear. Hay varios tipos de escaleras. Este es linear y su dominio, es decir, los valores que se inyectan en la escalera van del mínimo al máximo de nuestros datos. Eso es lo que dice este código. Y el range, como el dominio de los resultados, va de verde a rojo. Y lo podemos escribir con los nombres de los colores porque D3 conoce estos nombres. Y tiene métodos para hacer una interpolación de colores. Y aquí, bueno, para cada círculo voy a añadir un atributo que es el color con el cual vamos a llenar el círculo. Y este color depende, es una función del dato. Eso es el fill función de D. Y esta función de D va a dar el resultado de la escalera aplicado a nuestro número, a nuestro valor. Y así que da una visualización. Bueno, no se ve tanto aquí, pero los círculos más pequeños son de color verde. El círculo más grande es de color rojo. Y los círculos intermedios tienen un color que es interpolada entre verde y rojo. El tercero ejemplo es para actualizar y actualizar y actualizar los datos. Entonces, la parte del código que prepara los atributos, o que da los atributos a los círculos, vamos a ponerla en una función que se llama Key Visualizar. Es una función de los datos. Y cada vez que mandamos nuevos datos, vamos a tener otra, los círculos van a cambiar de color y de tamaño de radio. Y así que en este ejemplo hacemos una función. Una función que cuando la llamamos va a crear datos, aquí son datos aleatorios, pero podrían ser los datos de 1970 y después de 79, etc. Y cada mil milisecundas, cada segundo, vamos a llamar a esta función. Y así que nuestra visualización va a animarse. Bueno, aquí es una copia de la pantalla. Es que no veo mi ratón. Entonces, eso es el ejemplo 1, el ejemplo 2 con los colores, y el ejemplo 3. Así que cada segundo, vamos a actualizar los datos. Y son los mismos círculos que cambian de color. Y aquí hay un cambio. Es que como veis, el número de círculos cambia. Y cuando cambia, bueno, hay nuevos círculos que entran y hay círculos que salen. Y esto se programa así. Con exit. Con exit se decide lo que pasa con los círculos que salen. Y lo que se hace aquí, en la primera línea se seleccionan los círculos que salen. Es exit. Bueno, es la segunda línea. Después decidimos que hay una transición. La transición es que el color vaya hacia el blanco. Y eso se escribe, atributo fil, que será white, como blanco. Y con la transición, el blanco no llega inmediatamente, sino que el círculo desaparece en un medio segundo. Es como si desaparecía con un poco de tiempo. Y eso también hace un... No añade mucho a la comprensión de los datos, pero es bonito. Y las transiciones pueden ser con el color, con el tamaño y con la posición. Y con la posición es muy interesante porque un círculo que sale podemos mandarlo fuera, así como con una transición podemos mandarlo fuera de la pantalla. Entonces, aquí el código que genera la lista de los datos de manera aleatoria es un poco más complicado. complicado porque la primera línea en la parte baja de la pantalla, la primera línea de la función nuevos es decidir del número de círculos. Y después hacemos una lista de números entre 3 y 13. Y por cada número vamos a poner un valor que está entre 0 y 40. Eso es lo que hace este código. Y cuando esto funciona, bueno, es fácil añadir más datos y hacer visualizaciones más interesantes. Y... No funciona. Bueno, no sé. Y así con un código muy similar podemos... Bueno, no sé si es arte, pero... Podemos hacer cosas bastante interesantes. También hay más formas, no hay solo círculos. Bueno, hemos visto barras y líneas para utilizar cuadrados o rectángulos. ¿Cómo se dice? ¿Rectángulos? ¿Cómo se dice? ¿Rectángulos? ¿Cómo se dice? Los atributos no son los mismos. Los atributos para un rectángulos serán el punto donde empieza y su largo... y su ancho. Entonces para hacer un cuadrado solo hay que poner la misma cosa en el width y en el height. Y eso va a dar a... Y eso va a dar a... Otro ejemplo... Ah, no. No lo tengo en esta forma. Ok. Y nos dará algo similar a esto. Todo este sistema se encuentra en un ejemplo de tres que se llama General Update Pattern. Y ha hecho tres versiones. Y la tercera versión me gusta mucho. Y voy a enseñarla... En este ejemplo hace una lista de letras y cuando una letra aparece hay una transición. Cuando una letra sale hay otra transición. Y cuando una letra se actualiza hay otra transición. Y así se ve con los colores cuáles son las letras que entran, las que solo se actualizan y las que salen. Y con el código aquí se ve muy bien lo que... Cómo programarlo. Y bueno, son como 30 líneas de código. La última parte de mi charla es sobre los mapas que podemos hacer con D3. Y no voy a ver en detalle cómo se hace un mapa porque la idea es que cada... Cada región del mapa, aquí son los estados de Estados Unidos, pero podrían ser los países. Cada región es un objeto SVG y se manipula como otros objetos. Pero son objetos que tienen coordenadas en el mundo. Y hay una proyección para convertir las coordenadas en puntos X y Y en la pantalla. Eso es para hacer un cartograma, pero no voy a empezar con los cartogramas. Entonces la primera cosa es estudiar las proyecciones. Y en D3 hay una lista de quizás 50 proyecciones que tienen varias utilidades. Como sabéis, la proyección de Mercator, que se utiliza en todos los sitios de mapas, como Google Maps, etc. Es muy mala, muy problemática. Porque Canadá es más grande que África. Y bueno, entonces los problemas de Groenland, ¿cómo se dice Groenland? ¿Groenlanda? Los problemas de Groenland parecen más importantes que los problemas de África. Entonces hay que elegir una proyección que da más, que permite comprender más lo de qué tratamos. Y cada una de esas proyecciones tiene varios intereses y cualidades. Y bueno, muchas de las proyecciones, si trabajamos con las poblaciones, no nos interesa tanto que el mar sea deformado. Pero si trabajamos en el transporte marítimo, bueno, vamos a utilizar otra proyección. Y también en D3, todas las proyecciones pueden tener una rotación. Y entonces se puede poner cualquier punto del mundo en el centro del mapa. La segunda técnica que es muy útil cuando hacemos cartografía temática es el de coropletas. Bueno, los geógrafos aquí conocen todo esto. Coropletas son bastante fácil programar con D3 porque un coropleta es como un color que se pone sobre cada región del mapa. Y como nuestras regiones ya son objetos SVG, solo hay que darle un atributo de fil, es decir, de color con el cual la llenamos. Y tenemos un mapa completo, muy simplemente. Cartogramas, bueno, hay un ejemplo, ya lo he mostrado. Los cartogramas no me gustan tanto porque, bueno, son muy espectaculares, pero no es fácil entenderlos. Y también en mapas podemos poner símbolos como puntos, líneas, etc. Aquí tenemos un ejemplo. Estoy trabajando sobre el tema del acceso mundial a la cirugía. Aquí he representado cada población con un cuadrado y la parte roja del cuadrado es la parte, la proporción de la población que no tiene acceso a la cirugía. Es una manera de, bueno, los colores no son definitivas, pero es una manera de visualizar, bueno, problemas que tocan la población. Porque la superficie de los países no significa mucho. Como en Rusia, Rusia o Canadá son enormes, pero no tienen mucha población. Y D3 también permite hacer líneas, pero esas líneas siguen los grandes arcos, es decir, el camino más rápido o más corto de un punto al otro. Y creo que esto añade dos cosas. Una cosa es que es lindo y otra cosa es que permite, permite decir que la tierra es redonda. Y bueno, creo que es una buena manera de hacer mapas. Y aquí tengo una lista de direcciones. No hay que notarlas porque todos serán en el GitLab. La galería de ejemplos de D3 contiene, contiene muchísimos ejemplos muy, bueno, todos más interesantes que el otro. ¿Qué es este? ¿Qué es este? Hola. No. Entonces aquí, eso ya son ejemplos y aquí hay un enlace que nos da una galería muy, muy, muy rica de ejemplos. Y todos los ejemplos vienen con el código fuente. También hay tutoriales y acaba de salir justo la semana pasada un proyecto que hace como una lista de los ejemplos más impresionantes de D3. Y solo es un proyecto Github, entonces cada uno puede añadir lo que quiera. No sé si va a funcionar así. No sé si va a funcionar así. Bueno, veremos. Entonces aquí es una lista de ejemplos y hay que ver todo eso. Y también para hacer mapas hay un tutorial que acaba de salir también. Es un tutorial para hacer mapas temáticos y es bastante completo. Bueno, ya está. No sé si hacemos una pausa o si los equipos 2 y E quieren hablar ahora. ¿Quién empieza? ¿Quién va a empezar? Grupo 2 para el sitio web o grupo E para demostrar el código fuente que han subido al GitLab. ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a empezar? Bueno. ¡Gracias! Ven. Grupo 2. 1 02 0 0 Gracias.